Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, así insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos de boca para Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo a creer lo que compro a mis sueños ¡Ey! 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 Esto para servirles! Gracias. Eh, ¿podemos empezar con unas fotos? Ah, sí, 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 claro Ahora es modelo Sí, haciendo su circo ¿Estás lista? Sí Llegó el momento de que Manuel pague por toda su maldad Siendo usted uno de los empresarios más importantes de México ¿Cómo afectó la muerte de su esposa a las empresas del Real? Ah, no, 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 en lo absoluto No, no, las empresas están viviendo su mejor momento Es una tragedia lo que ha pasado con mi mujer Pero, pero nada tiene que ver con la empresa Perdóname, emperatriz, pero mejor lo hago yo Mi amor, no quiero que tú te expongas No, déjame a mí Mi amor, yo sé lo que estoy buscando Confía en mí, por favor No, escúchame, escúchame En ti yo confío En quien no confío Ese es imbécil, en su gente Perdóname, pero definitivamente el que va a ir soy yo Déjame hacer este primer intento De verdad Te juro que no me va a pasar nada Mi amor, te lo suplico Por favor Ten mucho cuidado Aquí te espero No te preocupes Voy a estar bien En cuanto Este desgraciado pague por todo Voy a estar mucho mejor Espérate El trato Todo el mundo tiene una familia, ¿verdad? Pero las cosas van bien Estamos contentos Con, bueno, la familia del Real Que también son socios Y accionistas de la empresa ¿Y los accionistas? Los accionistas deben de estar encantados Este Pues si tú crees que te voy a perdonar Estás muy mal Si me dejaras explicarte Entenderías muchas cosas Lo único que yo entiendo Es que yo crecí con el corazón destrozado Porque mi papá no estaba conmigo Y con un rencor Y con un deseo de venganza Si emperatriz Porque te lo juré Me hiciste una persona horrible Sí Sí, sé que estaba mal Y cometí un error irreparable Pero no era mi persona Pero nada No puedes borrar el tiempo Tú me hiciste jurar Que nunca iba a olvidar El nombre de emperatriz Me dejaste con el alma envenenada Te juro que no te quería lastimar Pero lo hiciste Y no, no tenías ningún derecho Pero tú siempre piensas primero en ti Así que no, mira Lo pienso bien Y no mereces que te perdone Si quieres gritarme, insultarme Hacer lo que quieras Adelante Porque me lo gané Te lastimé muchísimo Pero no era mi intención hacerlo Estoy consciente Y puedes estar segura Que me estaba muriendo Cada instante que no estuve con ustedes Cada vez Que pensaba cuánto estaban sufriendo Solo déjame contarte Qué fue lo que pasó ¿Para qué? ¿Qué importa? Eso no va a borrar Todo lo que nosotros hemos sufrido ¿Y sabes qué? No Yo quiero seguir así Pensando que estás muerto Porque así estoy mucho mejor Está bien Esta vez me voy a ir Pero te voy a buscar Hasta que me dejes hablar contigo Porque tú Es de las cosas más importantes De mi vida Y no me voy a rendir Que te quede claro No fue por lástima Entonces ¿No? ¿Y por qué te asociaste? ¿Por qué? Para darme trabajo Por lástima Acéptalo Ay, no, Nicolás No fue exactamente así ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué me engañas? ¿Eh? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué no eres sincera conmigo? ¿Por qué me tengo que enterar así De esta manera? ¿Eh? Pues porque sabía Que te ibas a poner así Así ¿Y cómo te estás poniendo? Obvio que me pongo así Porque si hubiera sido sincera Conmigo desde un principio Yo no estaría así No tendría motivos ¿Sabes qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que yo te amo Pero estoy totalmente desilusionado Y antes de que se me olvide Renuncio Ay, no, Nicolás Oye No te vayas así, Nicolás No, pero es que decir Es que no, no tengo mucho que decir No se puede explicar tanto dolor Tengo, tengo el corazón devastado Mi esposa murió entre mis brazos Yo no puedo hacer nada No, 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 no No, 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 no No está por ningún lado ese DVD ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? ¿No van a ser depositados Los restos de su esposa? Ah, ah, los voy a lanzar a tomar Como yo hubiera querido Ay, Coco Ay, es que dice que está devastado Ya no quiere seguir con la entrevista ¿Qué va a estar devastado? No dejes que termine esa entrevista No puede terminar por nada del mundo Ay, Coco, es que no sé ni por dónde abordarlo Ay, déjame ver qué le puedes preguntar Déjame pensar Ah, ya sé Pregúntale Bueno, mis amigos Muchas gracias por venir Pero como entenderán Esto ha sido muy difícil Señor León Una última pregunta Ah, sí, claro Falta más Ahora que murió don Justo del Real ¿Cómo fue que usted se quedó con esta casa? Oye, me parte el alma verte así Yo lo único que puedo hacer es Sugerirte que te des una oportunidad Escúchalo Y luego ya tomas la decisión que quieras A ver, tú lo viste Me lo platicaste No te creí ¿Y luego por qué ya no me volviste a decir nada? De entrada porque no me creyeron Y después para protegerlo Si yo hubiera abierto la boca Tu padre ya estaría en la cárcel Pues no me suena mal Ahí es donde debería de estar, ¿no? Oye, aunque así sea Trata de entenderlo No Finalmente es tu padre No tengo por qué entenderlo Porque cuando yo estaba en la cárcel encerrada Armando Mendoza disfrutaba de su libertad Lejos de nosotros Sí Pero tú no eres nadie para juzgar a nadie Pues ya lo sé Pero no me importa Si el señor hizo un delito o muchos Que los pague Y te voy a decir una cosa de una vez No quiero volver a hablar de ese señor en esta casa Ok Pues ahora sí nos fue de la patada, San Anisato Así te vas a quedar Amarrado ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De qué periódico viene usted? ¿Yo? Sí Pues de un nuevo periódico por internet Que se llama La Voz de Oya Ah Pues me parece que esa voz es un poco imprudente, ¿verdad? ¿Cómo se nota que es nueva en esto? No tiene usted ningún tacto para acercarse a la gente importante Lo siento, mis señores Pero por culpa de la señorita Se termina la entrevista en este momento Con permiso ¿Cómo se nota que es nueva en esto? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? En el despacho Claro Porque no se me ocurrió antes Dios mío, Emperatriz Contesta, mi vida Por favor, contesta Emperatriz, escúchame Por favor, tienes que salir de ahí ahora mismo Los guardias de Manuel están revisando la casa Por favor, te lo suplico Sal de ahí ya Está bien, Alejandro No te preocupes Voy para allá Qué bueno que viniste Hace mucho que no me visitabas Ay, sí, pero para lo que vengo a contarte ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Esther? Ay, cuéntame, ¿qué te pasó? Resulta que... Creo que encontré al amor de mi vida Y lo perdí Tu café con dos de azúcar, ¿verdad? Ok Ay, amor Cuando todo sale tan mal Tú eres lo único que me da ánimo Para salir adelante Cuando veo esos ojitos Y esa sonrisita Se borra todo lo malo ¡No! Sabes que yo nunca Nunca te voy a abandonar Maldito seas, Gusto del Real Ojalá y te estés pudriendo en el infierno Por haberme quitado a mis hijas Maldito, maldito, maldito seas Y así fue Se enteró que yo era la dueña del lugar Que por mí lo habían vuelto a contratar Y se enojó horrible Bueno, pero lo hiciste porque lo quieres, ¿no? Entonces, no entiendo ¿Para qué se enoja? Pues eso me pasa por andar de acomedida Ay, Elena, pero no Yo no lo puedo perder Porque... Entre Nico y yo han pasado cosas... Importantes Diferentes No ¡No! ¡Ay! ¡Ay! A ver, pero espérame, espérame O sea, Nico y tú, ¿ya? Todo ¿Todo? ¿En serio? Sí, hicimos el amor Pero, 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 ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Cuéntame Bueno, no me cuentes todo, todo, todo Solo cuéntame así como en general, ¿no? Pero estuvo... Estuvo bien, estuvo súper bien Estuvo regular Increíble Claro, claro Es que a este cuate se le nota Se le ve, ¿verdad? Bueno, se le ve Por supuesto, por supuesto Ay, no lo puedo creer Sí, es como que en términos de chef Yo te diría que estuvo exquisito No te creo Te creo, te creo No, es que está cañón No, 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 no Ay, ya, es que no puedo decir Después de no sé cuántos años Ay, sí, que no lo tienes que repetir No, no lo voy a decir Por fin, por fin mi hermano mayor Dejó de ser virgen ¡Por fin! No, bueno, pues es que Esto amerita otro café mínimo, digo yo, ¿no? ¿Se puede saber para qué la siguieron? Ah, pues nos las abrociamos un ratito Si no fuera por un culo Tranquilo, ya, ya estuvo ¿Qué le hiciste, imbécil? Ya estuvo Dime qué le hiciste Ya, ya estuvo, ya Cuidado, yo la tocaste No me digas que te estás enamorando De esa chaclura ¿A ti qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? A ver, David, tú y yo tenemos un negocio Claro que me importa ¿Sabes qué? Dile a todos tus amiguitos Que los favores en el juzgado se acabaron Estoy fuera ¿Ah, sí? Bueno, a ver cómo tomen el mensaje No me importa cómo lo tomen, lárgate ¿Me corres? Lárgate Vengo a ver a mi hija ¿Hija? Mi papá está muerto Mi papá se suicidó, el cobarde Así que escúchelo bien Mi papá está muerto Bueno Hola, Alicia, ¿cómo estás? Soy yo, David Bien, bien Gracias ¿De verdad? ¿Qué tienes? ¿Por qué suenas triste? No, es que estaba dormida Bueno, yo solo quería escuchar tu voz Mira, David Perdóname, pero Está Juan Pablo dormido aquí al lado Y Mejor nos vemos mañana en la universidad, ¿no? Descansa, te mando un beso Bye Bye ¿Quimera? Vaya, vaya, vaya Mira nada más Yo sabía que nos volveríamos a encontrar a Alejandro ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, solo vine a darle el pésame al viudito ¿Para ti qué te pasa, bombón? ¿Por qué tienes esa cara de espanto? ¿Puedo hacer algo por ti, papi? Negativo Aquí no hay nadie escondido Dios mío No hay dónde esconderme Magdalena, atiende a los invitados, por favor Por favor Alejandro Por favor, ¿sí? 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 ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Por qué tan nerviosito, eh? ¿Dónde está Emperatriz, por cierto? ¿Qué pasa, Manuel? El nervioso pareces tú ¿Para qué quieres saber dónde está mi mujer? ¿O tienes miedo que de repente salga y te clave algo Como lo hizo perfecta contigo antes de morir? ¿Qué viene ese comentario tan estúpido, eh? No, 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 no Acá lo estúpido es que tú pienses Que tú haces las cosas y que nadie se da cuenta Siempre quedan rastros, ¿sabías? Siempre Ya déjate de rodeos De directas Si quieres decirme algo, dilo No, sí te quiero decir algo A ver Yo sé que perfecta estuvo aquí el día que murió ¿Qué demonios le hiciste? Oye, muñeco, necesito que me ayudes A ver, espera Entonces, si ya pasó eso con Nico, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿De qué? Pues, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Pues, él seguramente está enojado conmigo Bueno, ¿por qué no vas si lo buscas? ¿Y qué le voy a decir? Pues, no sé, no sé Dile, dile lo que sientes Digo, mira, al final cuando es este cuate tú no lo conoces tanto, ¿ok? Tienes que saber su pasado para entender por qué en el presente es como es Y digo, pues, así igual te interesa su futuro, ¿no? Digo, compartirlo con él y descubres que es el hombre de tu vida Digo, te haría bueno porque si es el hombre de tu vida así En términos de chef te lo puedes cenar todas las noches Ay, ojalá Sí, un día le puedes poner así como marmelada Otro día le puedes poner un chantilly Tienes que traer una hoja y una pluma Ay, no ¿Entonces vas a notar? Ay, claro Es más, voy a hacer dibujitos Esté, no seas ñoño Bueno, tráemelo Soy tu hermana menor, pero mira, la vida, la vida de casada ¿Cómo te explico? Es la experiencia, a ver A lo mejor te voy diciendo Mira, agarras primero ¿A qué la puedo ayudar, señora? Ay, lo que pasa es que estoy perdida, corazón Esta casa es un laberinto Es horrible, está enorme Está grande como tú Lo importante es que estoy buscando el baño para retocarme un poco La guío, señora Y mira ¿Qué haces aquí? Pero tú me puedes enseñar el tocado Y si no sabes dónde está, pues lo buscamos juntito Bueno, yo tengo un poquito de trabajo Me encantan las cosas en pareja ¿A ti no? ¿Eh? Ah, es para acá No, ya no... No, no, no. No, 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 no me vaya a dejar, yo sé que está haciendo su trabajo, yo vine a velar una muertita y me perdí en este laberinto, hágame el favor, para eso está usted, ¿dónde está el baño? Pero pase usted primero, porque yo pasé hace un ratito para acá y había ruidos extraños, esta casa está como que embrujada. Señora, no hay nadie. No, pase, por favor, ¿puedes checar? Le suplico, haga su trabajo si es que lo está presumiendo, por supuesto. No, no, no. ¿No hay nadie? Señora, ya le dije que no hay nadie. Ay, cheque bien, ¿eh? Mire, por este lado también podría, ¿eh? Ay, por Dios. Ay, pero qué barbaridad en esta casa, qué oscuridad. Señora, no hay peligro, por favor. Qué horror lo que una tiene que hacer por el macho que quiere. Y tú dime, bombón, ¿dónde dejaste a tu hembra? ¿Perdón? Emperatriz, ¿dónde está? ¿Dónde la dejaste? Ah, eh, al tocador, se fue al tocador. Confía en ella. ¿Y tú por qué me dices eso? Porque no soy tonto, Alejandro. No le despegas la mirada a los guaruros, Manuel. Dime la verdad. ¿Qué está haciendo, emperatriz? Cuéntame todo y yo te podría ayudar. Está bien. Voy a confiar en ti. Necesito que hagas algo y no me preguntes por qué ni para qué. Simplemente hazlo. ¿Qué? Sí. Necesito que vayas hacia la recámara y distraigas de la mejor manera a los guardias. Con gusto. Distraer es mi profesión. Oiga, ya gracias, qué amable, ¿eh? De veras, puede ir a hacer su trabajo. Gracias. No, no te hagas el imbécil. Sabes perfectamente bien de lo que te estoy hablando. Doña Perfecta se lastimó una pierna. Tú forcejeaste con ella y ella te clavó algo. Alejandro, Alejandrito, Alejandrito. Te me estás volviendo muy paranoico, ¿eh? ¿Por qué todo el mundo me quiere de villano favorito? ¿Por qué todo lo malo que pasa me lo quieren endilgar a mí, eh? Yo solamente encuentro una razón, ¿sabes? ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Qué eres culpable? Te voy a dar un consejo, ¿eh, Alejandro? No me colmes la paciencia. ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué me vas a hacer a mí? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Qué me vas a hacer a mí? ¿Quieres que yo me filio? ¿Quieres que te ponga a alguien? ¿Que me ponga a dónde? ¿Tú crees que te tengo miedo? Venga, amor, ven. Calma, calma. Consigan su centro. ¿Y tú? ¿De dónde vienes, eh? ¿Qué andabas haciendo? ¿De qué tienes miedo? Tranquilo. En esta casa con tanta vigilancia. Tan eficiente. No me puedo ir a ningún lado. Además, hay muchos baños. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te gusta, Cristi? ¿Quieres que ella sea tu nueva víctima? ¿La conoces? Sí. Se llama Cristina del Valle. Es periodista. ¿Tú sabes que es el medio donde me desenvuelvo? Conozco a todo mundo. ¿Por qué la pregunta? No. No, no, no. Por nada, por nada. Manuel. No sabes cómo lo siento. Déjame presentarte a la licenciada. Ya, déjalo. Ya nos conocemos. Lo que no entiendo es de dónde se conocen ustedes dos. Manuel y yo somos muy buenos amigos, ¿verdad, mi vida? Sí. Sí. Uy, pero qué caras tan serias. No se pongan tan serios que no es tan malo reencontrarnos. Cuánta coincidencia, ¿no? El mundo definitivamente es un pañuelo. De haber sabido que venían, los hubiera invitado a verme al cabaret para que nos sentáramos juntitos a la mesa. Y bueno, también le hubiera tocado a tu mujer que en paz descanse. Manuel, lamento mucho tener que dejarte en estos momentos tan duros y devastadores para ti. Pero Alejandro y yo nos tenemos que ir. Te dejamos en excelente compañía. Muchas gracias por acompañarme en estos momentos de tanto sufrimiento, ¿eh? Te aseguro que eso no va a ser lo más duro que vas a vivir. Ay, sí, hombre. Adiós. Adiós. Ya cállate, ya cállate. Eso muere la pena, ¿eh? Mira nada más. Qué bestilidad. Pero qué bonita pareja. Es una lástima que no vayan a envejecer juntos, ¿verdad? Es una hipócrita. Ay, bueno. Yo soy como las flores. Hermosa. Exótica. Pero puedo llegar a ser muy venenosa, querido. Sí, sí, sí. Sí, yo puedo ser buenos cómplices, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. A mí me encantaría ser doctora para poder curar a mucha gente. Y te curaría a ti. Gracias. Estef. 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 Hola. 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 Tía, salí un momento. Fue a ver a Mauricio, por favor. Cuida a Juan Pablo. Ay, San Anisato, que no le vaya a decir a nadie que vio a su padre, por favor, te lo suplico. Entra, entra. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Elisa? Es que todo está mal. ¿Qué está mal? Es que todo me pasa. Yo quisiera que este día no estuviera pasada a ser más triste de toda mi vida. Tranquiliza. Oye, ¿qué pasa? Es que no lo puedo ni decir, porque es una estupidez, porque es ilógico, porque no quiero estar sufriendo por esto otra vez. A ver, a ver, corazón, por favor, tranquilízate. Dime qué pasa. Puedes confiar en mí. Adelante. Últimamente te he visto muy distraído, hijo. No mandaste dos expedientes al juzgado que eran muy importantes. ¿Sabes lo que eso significa? Lo siento, papá. Eso es lo único que sabes decir. Lo siento. ¿Tienes idea de lo que me puede costar perder este cliente? ¿Lo sabes? Sí, sí, claro que lo sé, porque siempre que cometo un error, te encargas en decirme que por mi culpa ya perdiste a otro cliente. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? Gracias, hijo. ¿Podrías destruir mi reputación más rápido? O sea, ¿de verdad? ¿Qué es lo único que piensas? ¿En dinero? Todo para ti es dinero. O sea, ¿me ves y ya estás pensando en cuánto cuesta la universidad? ¿Alguna vez te has preguntado cómo me siento en si tengo problemas? Por favor, tú no tienes problemas. Tienes una vida de lujo, lo tienes todo. Sí, pero es que eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es tu atención. Pero ¿sabes qué? Mira, es inútil discutir contigo es como estar escuchando tus gritos sin que seas capaz de escuchar nada. Ya, David. Déjate de sentimentalismos. ¿Te pareces a tu madre que todo el tiempo se la pasaba llorando? Póngame atención, nadie me pone atención. ¿Me haces que con mi madre no te metas? Por favor. ¿Ok? Porque prefiero mil veces parecerme a mi madre que ser como tú. Oye, dime qué tienes. Confía en mí. Tú y yo siempre vamos a ser amigos. ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees que tú y yo podemos seguir siendo amigos después de todo lo que ha pasado? Yo sé que últimamente no nos entendemos y no hemos llegado a ningún acuerdo. Nos hemos dicho cosas horribles y nos hemos lastimado. Pero es mucho más fuerte todo lo hermoso que ha pasado entre tú y yo. Y eso es lo que yo me llevo. Eso es lo que tengo aquí adentro. Siempre vas a contar conmigo. Ok. Sí, siempre voy a contar contigo. Respóndeme una cosa. ¿Por qué te vas a ir a ese viaje? ¿Por qué me vas a dejar, Mauricio? No, pero ¿cómo? No, ¿cómo así? ¿Cómo que cómo? Entonces... Pues más grande, ¿no? Más grande. Pues sí, ¿no? No, o no. Digo, porque si no, digo, qué tristeza. ¿Sí? Yo estoy aquí, cariño. Perfecto. Calista lo que te pedí. Excelente. Oye, ¿pero cómo? ¿Que no había chicerrones o algo así? Pues es que no... Pues no. Solo había eso. Solo había fruta. Bueno, está bien. Si quiere, me la llevo. No, no, no. ¿Y qué estamos celebrando, no? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, todo esto parece un cumpleaños. Sí, es que nos dio hambre. Porque yo vine a que mi hermana me consolara y me acabó dando muchos consejos. Muy buenos consejos. Sí, pues, porque tienes como carita de enamorada, ¿no? Ah, pues has de ser adivino porque sí estoy muy enamorada. Muy enamorada. Muy. ¿Cómo que muy enamorada? Muy enamorada. Ya lo pensaste bien. Sí. O sea, nos vas a dejar a Juanito y a mí. Es lo mejor para los tres, Elisa. Es lo mejor. Ya está decidido. Sí. Lo siento. ¿Por qué todo el mundo me deja sola? No. Ven. Te amo. Yo a ti. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Quimera me tiene que aclarar muchas cosas. Esa amistad que tiene con Manuel la convierte en nuestra enemiga. Perdóneme, mi amor, pero Quimera debe tener muchos amigos como Manuel. Incluso peores. Sí, no lo dudo. Bueno, ahora sí me vas a decir si encontraste algo. No quisiste hablar del tema en todo el camino. Lo tengo. Alejandro, este es el DVD que Manuel grabó. Entonces me violaba. Bueno, tenemos que entregarse a lo comandante Trueba. Bueno, si tú quieres. Sí, sí, claro que quiero hacerlo. Sé que es muy difícil. Pero antes tenemos que asegurarnos de que sea el DVD. Bueno, yo voy a salir un rato para que lo veas. No quiero... No quiero vergonzarte, mi amor. Al contrario, Alejandro, por favor. Quédate. Yo no puedo pasar por esto solo. Ok. Ok. Ok, está bien. Pero por favor, vamos a tomarnos esto con calma, ¿te parece? Escúchame, no tenemos que verlo hoy. ¿Qué te parece si esta noche la tomamos para nosotros? Nos relajamos, cenamos rico. Nos dormimos. Y esto lo vemos mañana. ¿Te parece? ¿Qué haría sin ti, mi amor? No te amo tanto, Elisa. Tanto, no te quiero hacer sufrir, ni a ti ni a mi hijo. Tengo que alejarte de mí, aunque me parte el alma. Perdóname, mi amor, perdóname por lo que voy a hacer. González, González. Señor. ¿No viste nada extraño cuando buscaste por la casa? Nada fuera de lo normal. ¿No viste a hiperatriz husmeado por ahí? No, no vi a nadie, señor. Es que se llame la caja así, pero uno va a hacer que empiece a apestar. Sí, señor. No me gusta verlos con esas caras. Miren, me esforcé para hacerles el desayuno, para levantarles el ánimo y no han probado nada. Gracias, Lola, gracias, pero no tenemos nada de apetito. No te preocupes, vamos a estar bien. Gracias, Lola. Bueno, si necesitan algo, pues me llamo. Sí, claro que sí, gracias, Lola, gracias. Mi amor, escúchame, escúchame. Eso lo vamos a superar juntos, ¿sí? Yo te lo prometo. Siempre voy a estar contigo, así que no tengas miedo de nada. Sí, por eso no quiero hacer más largo esto. Mi amor, es el momento de enfrentar la verdad. Hola. Hola. Ay, creí que todavía ha sido un sueño. Me extrañé tanto. Te amo. Ay, Dios, dame fuerzas para lo que voy a hacer. Ayúdame. ¿Qué pasa? Elisa, yo... Yo creí que las cosas habían quedado claras entre tú y yo. Y que sabías, que entendías que ayer fue lo que fue. Un momento. Y nada más. No va a pasar nada. Bueno, ¿qué pasó? No, sí sé. Sé que te dije que iba a ir, pero no he podido ir. A ver, espérate un momento. No me tienes por qué chantajear de esa manera. Sí, yo sé. Eres la mujer más bella del mundo y a ti te voy a amar como a nadie amado en esta tierra. ¿Contenta? Bueno, chao, me tengo que ir. Chao. A ver, pobre, si hicimos el amor... ¿Qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Ya dime, ¿qué te está pasando? Eres otra persona. No, no, soy yo, soy yo, diciéndote esto. Que me voy a ir y que quiero dejar todo claro. Que quiero dejar todo bien, quiero registrar a mi hijo antes de irme. Y tú vas a encontrar a alguien que te quiera. ¿Qué estás diciendo? Que lo que tienes que hacer es olvidarte de mí, Elisa. Lo que tienes que hacer es seguir con tu vida, enamorarte de alguien más, buscar a alguien más. Ya, déjame decirme qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. No quiero olvidarme de ti. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. A ver, Mauricio, ¿hay alguien más o qué? Ya dime. Sí, tengo a alguien más, Elisa. Estoy con otra mujer. ¡Eres un cerdo! Eres un patán y que te convertiste, pero yo me voy a olvidar de ti, Mauricio. Te lo juro que me voy a olvidar de ti. Lo siento. Yo no sé cómo le vayas a hacer, Magdalena, ¿no? Pero te me deshaces hoy mismo de las cenizas de Marlene, ¿eh? Sí. Adiós. ¿Por qué tan nerviosito, eh? ¿Dónde está Emperatriz, por cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? No, 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 no. Eso, eso. Ay, desde aquí, pensar que te soñé tanto, que te soñé tanto, Emperatriz, y este momento, este momento es real, este momento es real, ya no eres esa mujer de mí, eres mi mujer. Eres mi Emperatriz, eres mi Emperatriz. No, 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 no te resistas.